con combatiendo al covid diecinueve con buena música quédate en casa DJ Bayron Galarza considerado como el papi chulo del barrio el chicho bello oye oye traicionero con más fuerza te canta yo sé que ese amor yo te amé mi amor pero tu jamás me valoraste yo sé que ese amor yo te amé mi amor pero tu jamás me valoraste ahora en balas te echamos para tener éxito que aquí nos creamos sentimientos y las melodías que llegaron a tu corazón Bayron Galarza Estudios Arrancamos con nuevas versiones de efectos variados para el pijay Hola que tal amigos les saluda su amigo de siempre Maestro José Guacho tu amorcito hasta el final y mis éxitos suenan junto a Bayron Galarza DJ Bayron Galarza y tu ecuador escucha esto amor del pasado el pasado maestro maestro ahora con esa risa fingida tú no me vas a engañar porque tú no eres feliz con esa risa fingida tú no me vas a engañar porque tú no eres feliz ahora en que yo fui el primer el primero en tu vida el silencio en tu cuarto Dios que sufres por mí el silencio duermes con tu marido y sueñas conmigo el silencio en tu cuarto el silencio en tu cuarto y sueñas conmigo 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 vuelvo otra vez vuelvo otra vez mira lo que has hecho después de ver todo tu linda sonrisa solo fue fingida mira lo que has hecho después de ver todo tu linda sonrisa solo fue fingida tal vez por capricho tal vez por despecho jugaste tu amigo fingiendo quererme un, dos, tres, diez y tú que pensaste ¿verme llorando? jajaja me llorando me llorando soy más feliz 0959-865017 le llorando 留ando le llorando la piel El indestructible Embálate ahora mamita No se llame enojo Rabia, resentimiento, ni celos Se llama decepción Decepción de la vida A partir de este instante Las mejores mezclas en vivo A cargo de Byron Galarza DJ Oye Oye traicionero Tomás fuerza te canta Yo analicé Tu dulce tentación Dices que lloras, eso es mentira Dices que me amas solo vigías Solo recuerdos quedan De ese amor que tú y yo nos teníamos Yo sé que ese amor Yo te amé mi amor Pero tú jamás me valoraste Yo sé que ese amor Yo te amé mi amor Pero tú jamás me valoraste Tú me engañaste con otra mujer No te importó nada de mi dolor Tú me engañaste con otra mujer No te importó nada de mi dolor No te importó nada traicionero El tiempo pasó y tú me olvidaste Los años pasó y tú te casaste El tiempo pasó y tú me olvidaste Los años pasó y tú te casaste Cuando tú vuelvas yo ya no estaré Porque al corazón tú lo mataste Cuando tú vuelvas yo ya no estaré Cuando tú vuelvas yo ya no estaré Porque al corazón tú lo mataste Creatividad y estilo único Yo analicé Tu dulce tentación Talento y humildad Para todos ustedes Quiero despertar de este gran sueño Para no sufrir por tu mal amor Quiero despertar de este gran sueño Para no sufrir por tu mal amor Estoy muy triste, estoy llorando Por el gran dolor que me has causado Estoy muy triste, estoy llorando Por el gran dolor que me has causado Yo sé que ese amor Yo te amé mi amor Pero tú jamás me valoraste Pero tú jamás me valoraste Yo sé que ese amor Yo te amé mi amor Pero tú jamás me valoraste Tú me engañaste con otra mujer No te importó nada de mi dolor Tú me engañaste con otra mujer No te importó nada de mi dolor No te desanimes No te desanimes Esfuérzate y continúa Maestro, maestro 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 Cuentando tres días para cinco años te hacen daño Oye, mujer No sé que las mentiras Se llegan a enterar ¡Oye! Jusita, Jusita, mi chico de amor Perdóname, disculpame, por favor Yo te amo, no me dejes Ahorrate tus mentiras Tráete tus disculpas Por mi vida, gracias, mi chico Que tú eras mi cero, si te preverás No muerces ¡Ey! Y musayna cani nishpanchu Yuka huayka puyalikai Tu vaina ya cani nishpanchu Yuka takasujankag Y musayna cani nishpanchu Yuka huayka puyalikai Tu vaina ya cani nishpanchu Yuka takasujankag Huyanigani, chakirigani Tukoy sukuang muhimi Yuka sumbunyok Yuka huayka puyalikai Yuka huayka puyalikai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si pensabas que yo te iba a llorar Si pensabas que yo te iba a sufrir Pensarías que porque te amaba Te iba a llorar y suplicar Creíste que yo te iba a llorar Pensaste que yo te iba a robar Lamento decir que no es así Que por tu amor nunca llorara Creíste que yo te iba a llorar Pensaste que yo te iba a robar Lamento decir que no es así Que por tu amor nunca llorara Amores para pasar el rato A la puerta de la esquina Amores sinceros como el mío Oigan lo bien Jamás llorando Música Si pensabas que yo te iba a llorar, si pensabas que yo te iba a suplir, pensarías que porque te apagabas, te iba a llorar y suplicar. Si pensabas que yo te iba a llorar, si pensabas que yo te iba a llorar, si pensabas que yo te iba a llorar y suplicar. Todos en nuestras almas, el arte y la potencia, predominados como siempre, los chamos G, Marquins y Brad, revelación récord, taipú. ¿Cómo es posible que me cambies por él? Yo sé que enseñarás a soñar, pero no soñarás tus sueños, eso tenlo por seguro, y ahí te darás cuenta todo lo que me hiciste. ¡Mentirosa! 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 Que llene tu camino de ternura Aunque no puedas fijar jamás En ese corazón Tú misma condenaste ese destino ¡Tú misma! Los llamos retornando Los llamos retornando Los llamos retornando